¡Uuuuh! 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 ¡Sí! ¡Uuuuh! ¡Ese ruido de los celulares! ¿Dónde están? ¡Uuuuh! 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 ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Ay! ¡Salvícame de tu chorro, cagón! ¡Ja, ja, ja! Permítame de tu foto! ¡Ay, cagada! ¡No te salgas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuuh! ¡Es el rayo negro! ¡Es el rayo negro! ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡No sé por qué se ha frío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese ruido! ¡Aguamo! ¡Uuuuh! ¡No la agarran! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Si me caso eh Yo le hago un hijo, no me caso Yo le hago un hijo No, no, no Si me caso No, no Esta mujer esta loca Lo que son mi cuerdo Me rico, me rico Me rico A huevo Asi la traigo Así mero Asi mero Asi mero A huevo de acá A huevo A huevo de acá La chica 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 El cabello La chica Esa no la esta bien verga ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Piensa Toma lo describido Mi boca lo procesa Y mi boca lo dispara Es la sintonía Que va a matar con alma Es la situación Que alimenta esta alma ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Mi grado sobre el vino Calzando entre las aguas Sigo navegando Con el mar Vamos, vamos a bailar, venga, todos juntos a cantar Mirando hacia el cielo, en un son de humildad Le mandando las manos, somos hermandad Son las ventanas, las que caben este tiempo Somos las personas, de cada momento Caminar en el paso, las calles de esta ciudad Diré que es Rap para mí, rap para mí, reggae La vibra que proyecta y expresión que la generes Rap para mí, rap para mí, reggae Saqué del corazón lo que de todo no me alegre Rap para mí, rap para mí, reggae La vibra que proyecta y expresión que la generes Rap para mí, rap para mí, reggae Saqué del corazón lo que de todo no me alegre Sacar de mirar y también escuchar de Pa' los que andan rechando, mi corazón les animé La vida y los momentos que me llevan los niños De caso con mis versos, ellos siempre han ido bien A mí me apurecen, a mí me apurecen Chicos dándole rechazo y demostrando que se sube Amor para los niños, que en los tíos han desado Yo voy a estar en el principio, lo que esto nos ha gustado Pa' los niños, que en los tíos han desado Mientras se me lo sabe Para eso se rima, con mi foto, traje la mano Y cuando va a estar rico, pues pa' mí ya se la sabe Se apuntan de estos tipos, si es que no me alegre Rap para mí, rap para mí, reggae La vibra que proyecta y expresión que la generes Rap para mí, rap para mí, reggae Saqué del corazón lo que de todo no me alegre Rap para mí, rap para mí, reggae La vibra que proyecta y expresión que la generes Rap para mí, rap para mí, reggae Saqué del corazón lo que de todo no me alegre No me atendiga este camino mientras sigo hacia adelante No le tengo a mis pasos y a mi ser de mi mamante Que una sola gente grande, se deja limitarte Que suene por el grito y humildad por todas partes Martínez, desde el poniente ¿Cómo está Sabana? Aquí no los escucho ¿Cómo está Sabana? Aquí no los escucho Toda la gente que va a estar presente A huevo Quiero agradecer a mi papá, que la acabó A toda la gente de Campeones Es un orgullo para mí, que es esta familia ¿Cómo se hace el corazón lo que de todo no me alegre? Rap para mí, rap para mí, reggae La vibra que proyecta y expresión que la generes Rap para mí, rap para mí, reggae Saqué del corazón lo que de todo no me alegre Rap para mí, rap para mí, reggae La vibra se proyecta y expresión que la generes Rap para mí, rap para mí, reggae Saqué del corazón lo que de todo no me alegre Yeah Oh, ah, oh, ah Oh, ah, uh, 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 uh ¡Viva! ¡Viva!